Juan glorioso será la mañana, cuando venga Jesús el salvador, las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni ensombrará su luz, ni tanto por su calor, allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del Cielo, para siempre será consolador. El cristiano, fiel y verdadero, y también el obrero de valor, en la iglesia, esposa de cordero, estarán en los brazos del Señor. Música Música Música